Entre la multitud distinguen varios jóvenes brasileños los que por primera vez visitan Cuba. La oportunidad de compartir durante estos días junto a los sinfuegueros les posibilita conocer sobre diferentes contextos sociales y en particular, el primer acercamiento fue a una de las escuelas primarias del municipio Cabecera. Una representación del colectivo mostró las experiencias de trabajo que desarrolla el centro, al cual distingue una matrícula numerosa y resultados docentes. La 17ª Brigada de Solidaridad con Cuba y Trabajo Voluntario 1º de Mayo recorrió varios espacios de este plantel sinfueguero en los que apreció las dinámicas escolares y disfrutaron del afecto e iniciativas de los infantes. La homenaje es muy linda de los chicos, estoy muy emocionada. Es la primera vez que estoy en mi escuela cubana y estoy muy encantada con todo porque es un país que hay una oportunidad igual a todas las personas con algo que no ocurre en Brasil. Representan a unos 333 brigadistas de unos 30 países de todos los continentes y aquí cada cual tiene motivaciones en este encuentro con la idiosincrasia cubana. Para mí es muy importante tomar un testimonio de la vida de los cubanos y de la realidad en cuanto a la arquitectura y la historia y sobre todo porque uno de mis grandes ídolos es Benny More, el bárbaro del ritmo que hizo una revolución musical en México y que además los mexicanos sabemos quién es Benny More, entonces son motivos de carácter informativo pero también cultural. Desde muy joven tuve el sueño de conocer Cuba pero nunca se dio la oportunidad por diversos motivos que se presentaron pero a mis 67 años se hace realidad, veo la práctica de valores, la solidaridad, una educación personalizada y los valores que les imparten realmente a los niños. Nuestra presencia en Cuba no solamente obedece al turismo sino principalmente apoyar esa lucha porque sean libres, sean libres del bloqueo y también apoyar el desfile del primero de mayo unidos por la lucha contra el imperialismo y la injusticia en contra de Cuba. Primera jornada del periplo que realizarán en Cienfuegos para acercarse a las realidades de nuestro país y a la calidez de su gente. Mayelin del Sol, Notisur.